No se debe a razones, estudios, políticas o ilegítimas, siendo una pesquisa viable de conformidad con la resolución emitida por unanimidad por los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la Comisión Pesquitadora estima recomendar que las diligencias de antejuicio número 197-2015 promovidas en contra del señor Otto Fernando Pérez Molina se ha declarado ya lugar a formación de causa, trasladando el expediente respectivo a la honorable pena del Congreso de la República para que se conozca y disponga lo que en derecho corresponde de conformidad con lo que establece el artículo 17 de la ley en materia de antejuicios. Aparecen las firmas de los representantes, miembros de la Comisión Pesquitadora, siendo los siguientes, Hugo Fernando García Godí, el presidente, Mario Santiago Linares García, secretario, Juan Armando Achuchan Chabac Vocal, Hugo Francisco Parán Tobar Vocal y Salvador Francisco Alicón Méndez Vocal. Asimismo, la Secretaría da lectura al voto razonado del representante Mario Santiago Linares García, semideamente de confiado con los artículos 165, literal H, de la Constitución Política de la República y 17 de la ley en materia de antejuicios corresponde al Congreso de la República declarar si da lugar o no a la formación de causa, la dirigencia de antejuicios contra el presidente de la República. Habiéndose de tomar resolución sobre esta materia, con el voto favorable de las dos terceras partes de diputados, en tal virtud se someta a discusión el informe rendido por la Comisión Pesquitadora, ha leído por la Secretaría y participa en ella la legisladora Mílcar Jesús Popac, teniéndose por su frente discutir el informe para declarar con lugar o sin lugar las diligencias de antejuicios contra el voto de Fernando Pérez Molina, en su calidad de presidente de la República, se requiere de la votación para medida calificada, por lo que se procederá a consultar en ambos sentidos. De conformidad con el informe presentado por la Comisión Pesquitadora, el presidente del Congreso de la República pregunta al honorable pleno si se declara que ha dado lugar a formación de causa las diligencias de antejuicios contra otro Fernando Pérez Molina en calidad de presidente de la República. El presidente hace un llamado a votación conforme le supone la ley orgánica del organismo legislativo y la Secretaría abre a votación la consulta de mérito, siendo el resultado de la votación el siguiente, votos a favor, 88, votos en contra, 26, diputados ausentes, 44. Se hace que usted que no existe la mayoría calificada para declarar a lugar la formación de causa de las diligencias de antejuicios contra el doctor Fernando Pérez Molina, en su calidad de presidente de la República. En este momento de confiar con el informe presentado por la Comisión Pesquitadora, el presidente del Congreso de la República pregunta al honorable pleno si declara o no ha dado lugar la formación de causa de las diligencias de antejuicios en contra de otro Fernando Pérez Molina, en su calidad de presidente de la República. El presidente hace un llamado a votación conforme le supone la ley orgánica del organismo legislativo y a la Secretaría abre a votación la consulta de mérito, siendo el resultado de la votación el siguiente, votos a favor, 26, votos en contra, 26, 88 votos, diputados ausentes, 44. Hace un llamado que me exceda a la mayoría calificada para declarar que no ha dado lugar la formación de causa. Las diligencias del antejuicio en contra del doctor Fernando Pérez Molina, en su calidad de presidente de la República, rezonan su voto los parlamentarios Oliverio García Rodas, Orlando Joaquín Blanco, La Pola, Amílcate Jesús, Pocac, César... Ahí teníamos la señal en directo desde el Congreso de la República, donde aproximadamente unos 15, 20 minutos ha comenzado la sesión plenaria. Había mucha expectativa dentro de la ciudadanía guatemalteca con respecto a si existía o no la voluntad por parte de los diputados para llegar al Congreso, y esto debido a toda la historia que ellos traen consigo, ya que siempre se ausentan, tienen excusas, y a esto se les sumaba también el plantón y el bloqueo, porque no solamente era una manifestación, era un bloqueo por parte de los sindicalistas y los acarriados que llegaron a este lugar, a las afueras del Congreso de la República, ayer por la noche, aquí tenemos las imágenes. Esto también ha indignado a toda Guatemala, quien se ha expresado a través de las redes sociales, porque es una forma de exponer directamente a los niños, a los ancianos y también a muchas de las mujeres que llegaron y lo que se temía era un enfrentamiento. Esta es la comida que, según varios de los ciudadanos que llegaron del interior de la República, campesinos e indígenas, dijeron que era lo que se les había prometido por parte de la WASP. Es así como finalmente a eso de las 2 de la tarde se retiran y comienzan a darle paso por medio de estos ciudadanos de los diferentes sectores que se han hecho presentes en una forma pacífica como cada sábado, hoy también en el Congreso de la República, y es así como finalmente logran entrar los diputados. Vamos a regresar en este momento con las señales del Congreso de la República. Hoy conoceremos si se le da paso a la solicitud de antejuicio que pesa contra nuestro presidente. Seguimos transmitiendo para usted en directo. Aquí está la señal. Número 7 de 2015, también de fecha 13 de agosto del 2015. Así mismo se procede a la discusión en el primer debate del dictamen y proyecto de gestos citados. Y posteriormente se conozcan cuatro temas diferentes a la discusión. En primer debate, reformas a la ley de migración, reformas a la ley de garantías mobiliarias, y se conozca la iniciativa de la discusión de aprobar, la ley de entidades de microfinanzas, y la discusión en segundo debate de la ley Pro Bosque. Concluida la lectura y la moción privilegiada presentada, se somete a discusión del orador de Pleno, participando en ella el parlamentario Luis Fernando Pérez Martínez, quien manifiesta que solicitó la palabra en varias oportunidades, incluso por la vía telefónica, antes de que se iniciara la sesión, para presentar una moción privilegiada verbal, de la cual tiene preeminencia para conocer el antejuicio y contra el presidente de la República, de concluida con el artículo 17 de la ley en materia de antejuicios. Establece que si no se completara el voto de las dos terceras partes, total de los diputados, para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la dirección legislativa, a disposición del Pleno. Por consiguiente, es un trámite que no ha concluido, porque no tiene los 105 votos en ninguno de los dos sentidos. En tal virtud, solicita que se enmiende el trámite y se someta a consideración del Pleno la moción privilegiada verbal planteada. También participan en la discusión varios legisladores, quien además solicita que consten en el acta las reformas a la ley electoral, ya que se discutieron en el primer, segundo y tercer debate, y si discutieron, no se aprobaron para que quede claro, y aunque él respecta las decisiones de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en algunas ocasiones no las comparte. Y es que en este hemisicio se eligió como magistrado ante la Corte de Constitucionalidad al asesor jurídico del Congreso de la República, Manuel Reginaldo Duarte Barrera, es decir, un empleado del Congreso en el reloj 011, que no presentó su renuncia a dicho cargo, sino hasta el día de hoy, que se conoció en junta directiva, lo cual es preocupante, así también, plantea una moción privilegiada verbal para que se levante la declaratoria de sesión permanente y que se someta inmediatamente a la votación de la doble pleno, intervienen por una cuestión previa de orden varios legisladores. Solicitó un permiso a los psicólogos de sueldo, ya presentó su renuncia, el señor Manuel Reginaldo Duarte Barrera, también se hace constar que el presidente en varias oportunidades hizo un llamado para que todos los representantes se conduzcan de manera respetuosa y mantengan la cordura y el diálogo para que se pueda avanzar. No habiendo más discusión, el presidente hace un llamado a la votación conforme lo estipulado en la ley orgánica de la orden del legislativo y la Secretaría abrió a votación la aprobación de la moción privilegiada leída por la Secretaría. Concluido el proceso de votación, el resultado de la ley es el siguiente. Votos a favor 62, votos en contra 58, diputados ausentes 38. Por lo tanto, no existiendo mayoría, queda improbada la moción privilegiada antecita. Se hace constar que en la lista de votación se agregó los atestados de la presente acta como anexo 10. Octavo, moción privilegiada verbal por el legislador Luis Fernando Pérez Martínez planteando una moción privilegiada verbal consensuada entre varios bloques legítimos para que se levante la sesión permanente y que se convoque para mañana miércoles a las 9 horas con 30 minutos o en la tarde para estar dentro de las 24 horas. A efecto de que se conozca la antiguicia en contra del presidente Fernando Pérez Molina la cual se somete a discusión del honorable pleno participando en ello varios diputados oradores. No habiendo más discusión, el presidente hace llamada a votación conforme lo estipula la ley orgánica del ordeno legislativo y la Secretaría abre a votación la aprobación de la moción privilegiada de mérito. Concluido el proceso de votación, el resultado del mismo es el siguiente. Votos a favor 52, votos en contra 64, diputados ausentes 42, por lo tanto no existiendo mayoría queda improbada la moción privilegiada ante referida. Se hace constar que la lista de votación se agrega a los atestados de la presente acta como anexo 11, rezarán su voto los parlamentarios Roberto Ricardo Villateviatoro, hablando con Juan Guilán Blanco Lapola y Mario Taracena Díazol, quien además solicita que con que en acta que el presidente del Congreso de la Libra no le indicó la fecha en que el magistrado de la Corte de Justicia Manuel Reginaldo Varte Barrera presentó su renuncia como empleado del Congreso de la República en el 11.11. También razonó su voto el congresista Pedro Galvez Hernández en virtud de que varios representantes se han retirado, el presidente solicita a la Secretaría verificar el coro noveno, receso de la sesión permanente en virtud de que no existe el coro necesario para continuar con la presente sesión. El presidente previo a declarar el receso convoca a los representantes a sesión ordinaria a celebrarse el día jueves 20 de agosto del 2015 a partir de las 10 horas para continuar con los temas aprobados en la moción privilegiada del pasado jueves 13 de agosto del 2015. Declarado receso en este momento cuando son las 18 horas con 40 minutos del día martes 18 de agosto del 2015 en el mismo lugar del presente indicado. Décimo, reanulación de la sesión permanente. Tercera fase. Siendo las 11 horas con 15 minutos del día jueves 20 de agosto del 2015 constituidos en el mismo lugar el principio indicado, el presidente reanula la sesión permanente. Undécimo, discusión del primer debate del dictamen y proyecto de decreto que dispone a aprobar reformas al decreto número 9598 del Congreso de la República en ley de migración. La Secretaría da lectura al dictamen número 6-2015 emitido en el sentido favorable por la Comisión de Legislación y puntos constitucionales del Congreso de la República sobre el proyecto de decreto anteriormente citado y identificado con el número 4.861 de la dirección legislativa así como el oficio de fecha 13 de agosto del 2015 por medio de la cual integrante de la Comisión de Migrantes del Congreso de la República conforme al artículo 29, 41 y 43 de la ley orgánica de la ley legislativa informa su decisión de adherirse al dictamen número 6-2015 emitido en sentido favorable por la Comisión de Legislación y puntos constitucionales recién leído por Secretaría en virtud de compartir el criterio y las consideraciones legales y constitucionales del mismo no habiendo discusión se reserva para su trámite el siguiente décimo discusión en primer debate del dictamen y proyecto de decreto que dispone a aprobar las reformas al decreto número 51-2007 del Congreso de la República ley de garantías inmobiliarias la Secretaría de lectura al dictamen número 21-2014 emitido en sentido favorable con modificaciones por la Comisión de Legislación y puntos constitucionales del Congreso de la República sobre el proyecto de decreto citado identificado con el número de registro 4446 de la edición legislativa al término del cual no había discusión se reserva la subtrame el siguiente décimo tercero iniciativa que dispone a aprobar la ley de identidad de microfinanzas y de entes de microfinanzas sin fines de lucro de conformidad con la ley orgánica del mismo legislativo la Secretaría da lectura a la exposición de motivos de la necesidad de ley de mérito identificada con el número de registro 4791 de la dirección legislativa presentada por el mismo ejecutivo al término de cuya lectura la Secretaría informa al honorable pleno que esta iniciativa de la ley fue conocida y tramitada a las comisiones de finanzas públicas sin moneda y extravegan de apoyo a la recaudación tributaria ambas del Congreso de la República para su estudio dictamen conjunto en la sesión celebrada por el Congreso de la República el 30 de enero del 2014 décimo cuarto moción privilegiada la Secretaría da lectura a la moción privilegiada presentada por el diputado Roberto Ricardo Villati Villatoro para que con el punto sexto de la moción privilegiada aprobada con la discusión del primer debate del dictamen y proyecto de decreto que dispone a aprobar reformas del decreto 4094 de la República ley orgánica del ministerio público se pospunga para una próxima sesión moción que se somete a discusión por el agradable pleno para ciudadanos de los representantes Roberto Ricardo Villatoro y otros diputados presentes el presidente hace un llamado a la votación conforme lo estipula la ley orgánica del organismo legislativo y la secretaría abre a votación la aprobación de la moción privilegiada siendo el resultado de la misma el siguiente votos a favor 109 votos en contra 5 diputados ausentes 44 por lo que habiendo mayoría se aprueba la moción privilegiada de México se ha de contar que la lista de votación se agregará a los atestados de la presente alta como anexo 12 15 discusión de un segundo debate del proyecto de decreto que dispone a aprobar la ley de fomento al estiguiente de recuperación restauración manejo producción y protección de bosque de Guatemala pro bosque sometido a discusión del proyecto de decreto citado identificado con el número de registro 4.812 de la elección legislativa no habiendo discusión se reserva la subtrámide y siguiente sexto mociones y proposiciones la secretaria informa que se agotaron todos los puntos de la moción privilegiada aprobada oportunamente décimo séptimo levantamiento de la aclaración de la sesión permanente y cierre de la sesión habiéndose habiéndose conocido todos los puntos de la moción privilegiada que el honorable pleno aprobó en su oportunidad el presidente informa a los representantes que se les convoca para la próxima sesión ordinada por el medio más expedito y a los jefes de bloque les recuerda la sesión de existencia a realizarse en este momento en el salón del pueblo en donde se reiniciarán a los señores directivos de la entidad fundesa se deja constancia que los representantes Daniel Segunda Ría de la Mesa Manuel de Jesús Barquín Leel de Osorio y varios diputados al Congreso de la República presentaron sus excusas para no asistir a la presente plenaria declarada permanentemente y que los demás parlamentarios estuvieron presentes en alguna o más fase de la presente sesión seguidamente el presidente levanta la declaratoria de la sesión permanente y por consiguiente levanta la quinta sesión ordinaria siendo las 12 horas con 25 minutos del día jueves 20 de agosto del 2015 en el mismo lugar y fecha del principio indicado número 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 6 2015 en la ciudad de Guatemala haciendo las 11 horas del día jueves 27 de agosto del 2015 nosotros los diputados del Congreso de la República presidente presidente Luis Armando Raed Tejada primer vicepresidente Aristides Valdomero Crespo Villegas segundo vicepresidente Julio César López de Atoro tercer vicepresidente Selvin Monerges García Velázquez primer secretario César Emilio Fajardo Morales segundo secretario Edgar Romeo Cristiani Calderón tercer secretario Manuel Marcelino García Chustá cuarto secretario Carlos Humberto Herrera Casada y quinto secretario Carlos Enrique López Girón y los diputados Edgar Archip Tepebo y varios diputados más constituidos en la sede del Palacio Legislativo ubicado en la 9ª avenida número 44 zona 1 de esta ciudad hemos sido convocados a efecto de celebrar la sexta sesión ordinaria del Congreso de la República del periodo legislativo 2015 2016 para la cual se procede de la forma siguiente primero a apertura de la sesión el presidente del Congreso de la República representante Luis Armando R.B. Tejada después de la evocación contenida artículo 71 de la ley orgánica del organismo legislativo precede declarada abierta la presente sesión siendo las 11 horas con 2 minutos segundo orden del día la secretaria lectura del orden del día previsto para la presente sesión después de la cual el representante Roberto Ricardo Villate de Toro propone que previo a los puntos del orden del día leído se entra a conocer el antejuicio promedio en contra del presidente de la República y se pase a integrar a la comisión pesquisadora mediante el procedimiento de ley manifestado el presidente de la justa directiva tiene un único punto para ser conocido y que coincide con lo que se está solicitando seguidamente la secretaria da lectura lo siguiente uno y a una propuesta de modificación a la orden del día presentado por dos miembros de junta directiva que contiene el conocimiento del antejuicio número 401 de 2015 promovido en contra de otro Fernando Pérez Molina presidente de la República mociones y proposiciones la cual se identificará con el número uno de la cual se somete a discusión del honorable pleno participando en ella a los legisladores Nenés Montenegro Otón Luis Fernando Pérez y otros diputados más por una cuestión de orden participan los parlamentarios Pablo Manuel Duarte Sáenz de Tejada y José Roberto Alejo Escámbara seguidamente el presidente sobre esta discusión en la orden del día y la propuesta leída por secretaría participando en la misma los congresistas Amilcar de Jesús Popak y Roberto Ricardo Veatoro Dos el representante César Leonel Sotorango en forma verbal prescinde una moción privilegiada para que se conozca como punto numeral uno el antejuicio promovido por el Ministerio Público y la CICIC en contra del presidente de la República y como punto número dos el antejuicio que ya tiene dictamen cuyo expediente deberá requerirse a la dirección legislativa que lo ponga a disposición del pleno del Congreso de la República en virtud que su trámite no ha concluido porque no tiene los 105 votos en ninguno o dos sentidos por lo que se solicita que se someta a discusión la moción privilegiada verbal planteada tres el parlamentario Luis Fernando Pérez Martínez manifiesta que para mayor claridad de los jefes del bloque legislativo del PRI URNG UNE CREO INAP Encuentro por Guatemala y todos han firmado una propuesta que está totalmente de acuerdo con lo planteado anteriormente el representante uneguista lo que en este momento hace llegar por escrito a la secretaría en virtud de lo cual el secretario da lectura a la propuesta de modificación del orden del día presentada por los concluidos Luis Fernando Pérez Martínez Juan José Porras Castillo Roberto Velázquez Carlos Rafael Fion Morales Walter Orlando Félix López Orlando Joaquín Blanco La Pola Inés Marenca Montenegro Cotón y Amirca Jesús Pop Ac para que el orden del día en discusión quede de la forma siguiente uno conocimiento y trámite del antejuicio número cuatrocientos uno dos mil quince promovido en contra de doctor Fernando Pérez Molina presidente de la república de Guatemala dos conocimiento del informe de la comisión pesquisadora que conoció el antejuicio en contra de doctor Fernando Pérez Molina en su calidad de presidente de la república de Guatemala expediente número ciento noventa y siete dos mil quince y número tres mociones y proporciones propuestas modificación al orden del día que se identifica con el número dos acto seguido el presidente somete a discusión del honorable pleno el proyecto de orden del día y las dos propuestas presentadas no habiendo discusión el presidente ha llamado a votación conforme lo presentado por la ley orgánica del urbanismo legislativo y la secretaría abre a votación la aprobación de la propuesta de modificación al orden del día identificada con el número uno presentada por los miembros de la junta directiva concluye el proceso de votación el resultado de la misma es el siguiente votos a favor treinta y seis votos en contra setenta diputados ausentes cincuenta y dos por lo tanto queda improbada la moción propuesta número uno razón a su voto los representantes mire mafrio roda méndez y otros diputados más a continuación la secretaría abre a votación la aprobación de la propuesta de modificación al orden del día identificada con el número dos presentada por los jefes de varios bloques legislativos concluye el proceso de votación el resultado del mismo es el siguiente votos a favor ciento cuatro votos en contra tres diputados ausentes cincuenta y uno por lo tanto queda aprobada la propuesta número dos razonan su voto los representantes de violencia linadas orlando jim blanco la pola quien además solicita que conten alta para que se entreguen a conocer ambos procesos es importante que el pueblo de guatemala sepa quienes están presentes en el hemiciclo parlamentario manifestando que el partido patroeta son veinticuatro y están ausentes nueve están completos los representantes de los bloques legislativos unionistas encuentran por guatemala viva winac así como los independientes incluyendo a los de todos y la falta de representantes de urnj y gana y los del líder que son sesenta y cuatro diputados y únicamente se encuentran en el hemiciclo veintiuno están presentes por lo que se necesita que quede constancia no solo de la votación sino de la presencia de los bloques legislativos en la forma indicada también razona su voto el representante José Roberto Alejo Cámpara acto seguido la secretaria abre a votación la aprobación del proyecto de orden del día con la propuesta de demostración del orden del día identificada con el número dos incorporada el presente proceso de votación el resultado de los mismos es el siguiente votos a favor ciento uno votos en contra seis diputados docentes cincuenta y uno por lo tanto queda aprobar la orden del día de la siguiente propuesta incorporada se hace constar que las listas de votación se agregarán a los atestados de la presente alza como anexos de uno al tres inclusive tercero por lo siguiente y trámite de la dirigencia de ante juicio número cuatrocientos uno dos mil quince promovido se encuentra Fernando Pérez Moldía presidente de la república de Guatemala sorteo de la compisión pesquisidora que nos hará el artículo diecisiete del decreto número ochenta y cinco dos mil dos del congreso de la república ley en materia de ante juicio el presidente informa que el honorable pleno que el veinticinco de agosto dos mil quince por parte de la corte suprema de conciencia se presentaron las diligencias ante las citadas ante citadas procediendo el secretario a dar lectura íntegra a lo siguiente el oficio de fecha veinticinco de agosto dos mil quince por medio cual la licenciada María Cecilia de León Terrón secretaria de la corte de su plena de justicia remite el es uno dos mil quince promovido en contra de otro fernández de molina presidente de la república de la por el que cuesta de una pieza de ochenta y dos folios más dicho oficio incluyendo cinco discos compactos y un folio con cuarenta y siete en virtud de lo resuelto por la corte suprema de justicia con fecha veinticinco de agosto de dos mil quince dos a la razón emitida por la corte suprema de justicia en fecha veinticinco de agosto de dos mil quince integral el aludido expediente esta corte estima que existen indicios racionales y suficientes que orientan a pensar que el denunciado podría haber incurrido en acciones que revistan características propias de uno o varios delitos penales lo anterior permite a esta corte tomar una decisión de revigir al Congreso de la República a los presentes actuaciones a efecto de que la observancia del debido proceso sea este organismo quien conozca admita o rechace el antecucho promovido en contra del presidente de la República Incidencia que se fundamenta en lo que para el efecto establece Bueno, no muy elocuente pero sí apresurado ahí escuchamos la voz del cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República Carlos Herrera dando obviamente cada detalle y toda la información de las actas correspondientes a sesiones anteriores en el Congreso de la República Todo esto esperando para saber si aprueban o desaprueban esta solicitud de antejuicio en el Congreso de la República Vamos a quedarnos con esta señal en directo pero hacemos un contacto vía telefónica con uno de nuestros periodistas que desde muy temprano está aquí en este escenario donde están puestos los ojos digamos no solo de Guatemala sino que también de muchos países en la región centroamericana y también en Latinoamérica José Miguel Casañeda buenas tardes un gusto saludarte en este momento los diputados se encuentran reunidos y aunque ya han transcurrido más de dos horas desde que habían estado convocados ellos no ha avanzado en nada la agenda únicamente se han leído las actas de las sesiones anteriores y el cierre de al menos ocho sesiones y no se ha entrado a conocer el tema que nos trajo a este punto en este momento hay 127 parlamentares dentro de la justicia para que dentro de aproximadamente 20 o 30 minutos se pase a conocer las cosas presentadas por algunos de los estados ocho para ser exactos para no salir a esta sesión los que no han acudido son de la bancada líder seguido de esto se estará entrando a conocer el informe de la comisión festivadora deberá leerse y luego por completo es decir que demorará al menos otros 20 minutos para que se pueda entrar a votar José Miguel le retira o no la inunidad al presidente de voto Pérez Molina lo que se ha podido constatar es que algunos diputados de la bancada patriota se han estado desmarcando para jugar con el foro sin embargo no ha logrado bajar de 105 por lo tanto continúa la sesión plenaria el principal problema fue erradicar si se van a conseguir los votos necesarios es por esto que se están leyendo las actas de las sesiones anteriores no es una forma de ganar tiempo en los parlamentarios debido a que no se tenían al inicio de esta sesión los 105 votos necesarios la bancada líder está incompleta apenas 32 de 64 diputados se encuentran dentro del enciclo los restantes simplemente no asistieron o presentaron alguna cosa por enfermedad o porque tenían compromisos adquiridos con anterioridad se espera que entonces que haya ya al menos una hora se estaría entrando a votar se le retira o no la inmunidad al presidente de su peremonía se le retira o no independientemente de esto la sesión podría largarse debido a que los distintos diputados querrán argumentar por qué fue su decisión a favor o en contra los bloques minoritarios son de suma 62 votos ellos están a nueve José Miguel Castañeda perdón vamos a tener que interrumpir esta comunicación que tenemos contigo tan importante vía telefónica comprendemos que estás adentro del congreso y también tenemos el audio ambiente de lo que está sucediendo por lo que tenemos un poco de complicación a la hora de escuchar a detalle cada uno de los argumentos que tú estás dando con respecto a esta sesión plenaria que ha sido tan esperada así que vamos a enlazarnos una vez más con la señal para escuchar qué es lo que está pasando en el congreso de la república a esta hora un día histórico iniciando el mes de septiembre el mes patrio pero también a pocos días de que se lleven a cabo las elecciones generales en nuestro país cuando peligra la inmunidad del presidente de la república Otto Pérez Molina aquí tenemos lo que está sucediendo justamente ahora en el congreso donde desde muy temprano ya habían personas en los alrededores no sólo manifestando no solamente haciendo un plantón ellos estaban impidiendo el ingreso de los diputados que ya habían sido citados para este día a las dos de la tarde afortunadamente se sabe que a las dos en punto empezaron a irse los de la WASP y todos los acarreados que habían llegado desde una noche antes algunos de ellos ni siquiera sabían a qué llegaban a este lugar si tenían muy claro que les iban a dar desayuno y almuerzo ya después llegaron varios ciudadanos que han manifestado cada sábado en una forma pacífica para poder hacer un cordón humano una cadena humana y dejar así un espacio para que los diputados pudieran ingresar más o menos falta una hora para que puedan dar una resolución nosotros vamos a regresar con nuestra programación habitual como siempre pendientes de lo que esté pasando en el congreso de la república y vamos a romper programación una vez más para poderles llevar finalmente la resolución por parte de los diputados siga con nosotros acaba de terminar de dar lectura al informe de la comisión pesquisidora que fue integrada el viernes de la semana pasada para conocer la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina recordemos que ellos dijeron que si debía retirarsele la inmunidad al mandatario fue la recomendación de estos diputados vamos a enlazarnos directamente en el congreso de la república donde tenemos más información de esta sesión plenaria denominada ya histórica con respecto a si se le retira o no la inmunidad al presidente en ambos sentidos de conformidad con el informe de la comisión pesquisidora se pregunta al honorable pleno si declara con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio promovidas en contra de Otto Fernando Pérez Molina presidente de la república de Guatemala se realiza llamado a votación se abre a votación para declarar con lugar a formación de causa la diligencia de antejuicio en contra de Otto Fernando Pérez Molina presidente de la república de Guatemala señora Gracias. Gracias. Aquí tenemos la pantalla del Congreso de la República. Va aumentando a 67 votos. Se sabe también que hay representantes de Cámara de Industria y CACIF en el Congreso para poderle dar seguimiento a esta sesión que tuvo bastantes complicaciones, al menos en la mañana sí se vislumbraba, pero al final los diputados lograron ingresar. En este momento hay mucho movimiento en las redes sociales. Sigue el hashtag GuatemalaDecide y también exijo mis 105 votos. Recordemos que con 105 votos son los que van a darle luz verde a que se le retire la inmunidad al presidente de la República, Otto Pérez Molina. Vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo ahora mismo en el Congreso. Recuerde que estamos transmitiendo en directo para que usted tenga toda la información. Nos puede acompañar también con sus comentarios, con sus preguntas. Tenemos un gran equipo en redacción que constantemente está no solo informando, sino que también contestando a todas las dudas que puedan surgir. Recordemos que estamos a pocos días de que se lleven las elecciones generales en este país centroamericano, Guatemala. La prensa internacional también está pendiente de lo que pueda pasar. Sería algo histórico si esto sucediera. Un presidente en funciones a quien se le retira la inmunidad. Escuchemos. Es importante lo que está pasando en este momento en el Congreso. Vemos que están aplaudiendo. Gracias. Audio, por favor. A un teléfono que se le están llamando acá. Gracias. 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 15 diputados ponentes, presidentes, congreso y secretarios. A discusión, el proyecto de resolución leído por secretaria. No habiendo discusión, se entrará a votar. Se hace llamada a votación. Se abre a votación el proyecto de resolución. Gracias. Se abre a votación el proyecto de resolución. Se está llevando a cabo en el Congreso de la República. José Miguel, un gusto saludarte una vez más. ¿Me escuchas? Gracias. Aquí es Susana. En este momento ya los diputados están aprobando el decreto que finalmente legaliza. El procedimiento superior de Molina es como cualquier otro ciudadano. Ya no tiene unidad a partir de este momento. Incluso podría ocurrir que dentro de algunos minutos el Ministerio Público, los diputados tuvieron un arraigo como ocurrió con la vicepresidenta Roxana Valdetti cuando dejó el cargo. En ese momento, pero en la humanidad algo sí podría ocurrir en ese momento. Fue una votación histórica. 132 parlamentarios decidieron retirarle el derecho de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina, incluyendo los diputados de la bancada oficial que se encontraban dentro del hemiciclo. Tanto el líder como el Partido Patriota esperaron hasta el último momento para definir y dar el serpazo final al presidente Otto Pérez Molina. Ellos durante casi dos minutos esperaron para votar. Finalmente el diputado Roberto Villate, que es la bancada líder, le dio las indicaciones a sus parlamentarios. Lo mismo hizo Valentín Gramajo, secretario general del Partido Patriota, quien le indicó que debían votar. Uno a uno fueron votando. Todos los diputados que están presentes en el hemiciclo apoyaron que se le retirara la inmunidad al funcionario. José Miguel. Sí, Susana. Disculpa que te interrumpa, pero hay muchas dudas en la ciudadanía y quisiera saber si tú tienes información oficial con respecto, porque hay un punto muy importante a destacar. Cuando es arraigada y posteriormente se emite una orden de captura contra la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, ella ya había renunciado a su cargo. Por lo tanto, al renunciar a su cargo, ella ya no gozaba de antejuicio. En este caso es distinto, porque tenemos a un presidente en funciones. Se está hablando y se maneja información extraoficial de que ya está firme la orden de captura contra el presidente. ¿Qué sabe sobre esto? Susana, de momento no hay nada confirmado. En teoría, el Ministerio Público deberían iniciar las investigaciones hasta este momento. Sin embargo, como ya se ha manejado en los últimos días, hay llamadas que lo involucran, por lo que de inmediato podrían haber pedido una orden de captura en el juzgado. De momento no se sabe, a ciertas, si esto ha ocurrido. Se menciona que así podría ser, al igual que el arraigo. Sin embargo, hay que resaltar, el presidente continuará en su cargo hasta que se dé un... hasta que él sea ligado al proceso y él sea enviado a presión preventiva en caso de que así ocurra. Mientras tanto, él continuará en su cargo de darse la remoción del presidente Toférez Molina, pasaría a tomar el cargo de Alejandro Maldonado, el actual vicepresidente. Claro. Y luego del Congreso tendría que definir al próximo vicepresidente del país en función de Alejandro Maldonado, que le pasaría a ser presidente, aunque Maldonado tendría que definir quiénes se formarán en esta terna entre la que los diputados tendrían que definir a sus sectores. José Miguel, hacemos una pausa contigo. Por favor, quédate en línea telefónica porque hay otras preguntas que necesito hacerte con respecto a la presencia de la prensa internacional y también del CACIF y la Cámara de la Industria. En este momento está hablando una de las integrantes de la Comisión Pesquisadora, la señora Marietta Montenegro. Escuchemos qué tiene que decir ella al respecto de este momento histórico que se está viviendo en Guatemala. La ley se alegra de lo que está pasando, que quede muy claro. Son consecuencias de hechos que se han realizado que lamentablemente tienen que tener un enlace a todos lados y tienen que haber consecuencias. Y hoy esperamos que el presidente pueda referirse frente a las autoridades que les sabe si algo o no, no las pruebas contundentes que tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Inmunidad carecen de veracidad o no. Y que se dio este fin, por eso fue nosotros que firmamos el documento presentado ante ustedes, sino también nuestra bancada votó precisamente a favor de ellos. Que Dios cuide en Guatemala y todos vamos hacia adelante. Muchas gracias. Para transformar su voto, le da la palabra el diputado Mario Tarazón. Ahí está. Ahí está, señal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias, señor presidente. Me loco fue a favor de que se presentara el antiflato al presidente Pérez. Hoy estamos asistiendo a una sesión de una triste y amable experiencia para todos nosotros Que jamás vamos a olvidar, pero nosotros no estamos en el Vaticano Es un día, que como bien dice la diputada, que no es de alegría Es un día de mucha responsabilidad Es un día donde el pueblo guatemala, después de cuatro meses de lucha Viene a haber una esperanza que ve que el Congreso al fin reacciona Y empieza a caminar el proceso de un precedente que no se puede escuchar al pueblo guatemala Guatemala le estaba pidiendo al presidente Pérez que renunciara Hoy lo vamos a llevar, como él anunció en su conferencia Con el debido proceso Se tendrán que concentrar a los tribunales y a los guatemaltecos con mucha pena Porque nos va a dar mucha pena a algún mundo en todo Pero también con mucha fortaleza de decir que somos un país civilizado Un país que cree en el Estado de Derecho Un país que ha madurado políticamente A esta historia hay que dejar bien claro que faltaron 24 diputados validos Por que me salga a los guatemaltecos que se han entrado en un desacuerdo No sé qué estarán pensando, pero se han gastado mucho Pero que este papel de salario de diputados 24 diputados de hoy no asistieron Y ahora que hay que ir a la que quise todo para la estona No son los traidores del pueblo No son los que son del mío No son los que hay que ir a la defensa de 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 los que no hay que ser Para razonar su voto Tiene la palabra el diputado Roberto Villar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias El mundo Que me va a quedar Por favor, presidente Gracias Habemos Dentro del pleno 38 diputados del IE Diez diputados Con antejuicio A los cuales separé de la bancada Y hoy no les podía estar diciendo Vengan cuando fueron separados Para que les envuelvan su situación jurídica Doce diputados hicieron falta Por el tema de bloqueos De seguridad Que ellos tienen derecho en su momento Al final, presidente Yo deseo confrontar Guatemala ya tiene mucha confrontación Yo deseo Hacer muy a libertad Ni deseen es nada Porque al final, Guatemala Ya necesita Alguien Necesita hermandad Lo que sí deseo dejar claro es Que hay 533 diputados presentes Si al IE Se le hubiera antojado la gana No votan Y hubieran perdido Con 95 Pero tomamos la decisión Y le dimos el voto Para que esos 38 diputados presentes Incluyéndolos Usted presidente Con sus otros dos diputados Que forman parte Del convenio político De mi país Un líder Hacemos 38 diputados Y es con el tema Ante juicio Y es con el problema De bloqueos Y demás No es como lo dijo El otro señor Muchas gracias Presidente Honorable Pleno Gracias Diputado Díaz Tiene la palabra El diputado Gabriel El diputado Señor presidente Señor presidente Señor presidente Estamos iniciando septiembre Señor presidente Este mes Ha sido especial En nuestro país Es el mes De independencia El voto fue a favor De Que se le quitara El antejuicio Al señor presidente De la república Porque hay evidencias Eficientes Señor presidente Quiero reconocer El valor De la comisión Pesquisidora De la Premura Con que Entrevistaron A Las Distancias Y en la presentación De el informe Quiero Reconocer El valor De los 132 Colegas Que dieron su voto A favor De este proceso Y reconozco Señor presidente Nuestro país No está En un proceso De alegría Estamos en un proceso De rescate Yo quiero reconocer Ese esfuerzo Que ha hecho La sociedad civil Con esas manifestaciones Valiosísimas Pidiendo la renuncia Del señor Otro Fernando Pérez Morín Pero él no escuchó Sin embargo Creo que hoy Este congreso Ha hecho Lo que deberíamos Haber hecho Desde hace mucho Señor presidente Hemos cumplido Con nuestro compromiso Hemos cumplido Con nuestra responsabilidad Y esperamos Que las instancias A quienes les corresponde De aquí adelante Lo hagan De la misma manera Con transparencia Con transparencia Con independencia Y Que comencemos En este país A establecer Confianza En la justicia Un reconocimiento Un reconocimiento A su signo En este año Público Muchísimas gracias Tiene la palabra El diputado Roberto Por los 16 años El diputado De romper el sistema democrático Los partidos políticos Hemos venido Abusando De la democracia Nos hemos venido Aprovechando Un pueblo Que ha creído En nosotros Que cada cuatro años Nos da su voto Confiando En que va a mejorar Su sistema de vida Que va a pasar A tener un mejor Vivir Y no lo consigue Por el contrario Los partidos políticos Han ido desgastando La clase política Ha ido perdiendo Su credibilidad Y hoy hemos tenido Que llegar a esta Etapa de la historia Latinoamericana Innecesaria Porque deberíamos Haber hecho caso A todos aquellos Que nos dijeron En alguna oportunidad Tenemos un estado fallido En cargo De integridad Porque tenemos Un estado De moradores Por favor Tenemos un presidente Y termino con eso Tenemos que aceptar Que vivimos Un estado colapsado Que la refundación Del estado Es necesaria Y tenemos que hacerlo Con conciencia Para salvar la república No es un juego Lo hemos dicho muchas veces Necesitamos aprobar Las leyes Que nos permitan Elegir y ser electos De otra manera Para no tener que llegar A estos momentos Tristes para el país E innecesarios Si deben hacer que Muchas gracias Gracias Le agradezco Diputado Roberto Alejo Que haya Tenido la realidad Debido a que tenemos Realmente Un estado Muy grande De moradores Por favor Tiene la palabra El diputado Mario Torres Muchas gracias Señor presidente Voy a hacer un breve Mi voto fue a favor Porque del estudio Detenido que hace El informe circunstanciado De la comisión Pesticidora Se señala Que la petición De CICIC Y del ministerio público Sobre el antepuicio Al presidente De la república Está basado En medios científicos De CICIC Se habla De escuchas telefónicas Se habla De prueba documental Y se habla También De archivos Encontrados En varias Complicadoras Es decir Estamos en presencia Como dice la ley En materia De antepuicio De hechos Que en un momento Determinado Podrían llegar A constituir Hechos delictivos Y por eso También Comparto Ese planteamiento Y comparto La recomendación De la Comisión Pesticidora A la cual Quiero en pleno También reconozco Que hizo Un buen trabajo Reconozco también Señor presidente Y honorable Pleno La posición histórica Tomada Por el pleno El día de hoy Y ha dado Un paso adelante En favor De la democracia De Guatemala Y quiero terminar Señor presidente Y honorable Pleno Diciendo Que este Es un día Histórico Y es un día Histórico Porque por los medios De ganas El Congreso De la República Pone su grano De arena Para seguir En un proceso De democracia En Guatemala Que ha costado Muchas vidas Y muchos Sacrificios Yo creo Que el sueño De todo Guatacastecos Es no volver Hacia el pasado Oscuro Que tuvimos Y con las Inperfecciones Que tenemos Continuar adelante En el proceso Democrático Esta decisión Del Congreso No hay duda Que consolida El Estado De Derecho En el tema Para razonar Su voto Pide la palabra El diputado Pablo Duarte Muchas gracias Presidente Yo hubiera querido Hacer un discurso Antes de esto Pero no fue posible Señor Presidente A mi me da Tristeza Lo que está pasando Y me dio Más tristeza Y lamento Que se hayan ido Porque les había Conciido hacer Que es una Acusión Y no es el privilegio De estar en el parco De los grupos sociales No gozan De ese privilegio Y resulta Que estos señores Que mandaron A un diputado Ese voto De que se ha Ser borrado El voto De Pedro Muay Porque es Fiestas Juzgando a Dimas Hubiese sido Mucho más digno Y no hubiera venido Como que ellos Son los anteficiados Y no la marcar En este En este En este En este En este En este Es el En este En este En este En este Y ahí está El resultado Y alguien Se iba a pedir Que si quieren Conocer La desgracia De este País En una Foto Exacta De lo que está Pasando En este País Se hagan una selfie Oye lo que debería hacer La tristeza De vengan aquí A pasar como niños De primera comunión Cuando ellos Han sido Están corrompidos El sistema Y nosotros Los políticos Por supuesto Hemos contribuido De buena manera Zafando las diferencias De aquellas Que no tenemos Con la que nos machuque Ellos Han sido partícipes Y han sido Los que más Han corrompido Jueces Aduanas Y etcétera No me vengan Ahora A sacar la bandera De Guatemala Que la esconden Cuando hay que discutir Salarios Y la esconden Cuando hay que producir Desarrollo Mástima que se fue Porque quería Díselas en su cara Como siempre Echan las cosas Señores Las ICIC Siguen dentro En este país Cuando no sacan A un lista De los que participan En la línea Pagando Por la De aprobación A un aumento Cuando dejan De contarnos ¿Qué bancos Son los que están Lavando dinero? Cuando dejan De acusar A aquellos Que nosotros sabemos Están indiscuintes Se hace muchos años En actos de corrupción Nosotros estamos pagando Como políticos Y dando la cara Por lo que está pasando Espero que ellos Ven la cara Y hagan lo que tienen que hacer Para cambiar Porque este país No cambia Cambiando la clase política 132 votos A favor Ha sido Aprobada Justamente Esta solicitud Que lo hacía El país entero De Guatemala Cuando el 21 De agosto El ministerio público Y la CICIG Estaban solicitando Que se le retirara La inmunidad Del presidente De la república Otto Pérez Molina Era una solicitud De antejuicio Que hoy En una forma Histórica Ha sido Aprobada 132 votos A favor Uno en contra Hay 24 ausentes Dos de ellos Uno independiente Uno de la unidad Nacional de la esperanza Y 22 más De la bancada Líder Vamos a hacer un enlace Ahora mismo Con uno de nuestros periodistas Que desde muy temprano Está también Dándole seguimiento A esta noticia En Guatemala Nos enlazamos Con Alejandro Castillo Que me imagino Que está En las afueras Sí Ahora te veo Alejandro En las afueras Del Congreso De la República Donde Ya se han escuchado Muchísimas manifestaciones A una sola voz De alegría Porque Guatemala Dice que se ha hecho Justicia Alejandro Buenas tardes ¿Cuál es la mente Que se vive allá? Desde el Congreso De la República Tal vez podemos dejar Las imágenes Para ver lo que se está Viviendo Justamente aquí En la Plaza De la Constitución También recordemos Que cada sábado Se hacían presentes Los sectores De la sociedad Que a una sola voz Estaban pidiendo Justicia No más corrupción Recordemos que El presidente De la República Otto Pérez Molina A quien hoy Se le ha retirado La inmunidad Había sido ligado Justamente con El caso La línea Esta red De defraudación Fiscal El Ministerio Público El 21 de agosto Junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad En Guatemala CICIG Habían presentado Esta solicitud De antejuicio Hay dos puntos importantes Que ya había destacado Anteriormente Recordemos que La ex vicepresidente De la República Roxana Valdetti Había dicho Que no renunciaría Después Por presiones De la sociedad Y de otros sectores Ella decide Dejar El puesto De vicepresidente Ahora ya está llegando El audio De Alejandro Castillo Ahí miramos también Que estaba dando Declaraciones Los representantes Del Cacique Y de Cámara de Industria Con banderas Y muchas personas Vestidas de azul Y blanco Se hacen presentes En las afueras Del Congreso Escuchemos De Cámara de Industria De Cámara de Industria Más de 400 personas Ayudan a que ingresen Los diputados De los cuales 132 Dieron Su voto positivo Para que se le retirara La inmunidad Al presidente De la República Otto Pérez Molina 24 grandes ausentes Este pedido de antejuicio Fue requerido El pasado 21 de agosto Por el Ministerio Público Y la CICIG El pleno del Congreso Ha decidido hoy Por unanimidad Retirarle La inmunidad Al presidente De Guatemala Escuchemos Que es lo que están diciendo Ahora en el Congreso En la República Donde cada uno De los representantes De bancada Justifican su voto Dejercer cierto tipo De presión Para que los diputados Decidieran Tomar esta decisión ¿Cómo lo toman Ustedes Luego que Ya se concretó Esta decisión De los parlamentarios Bueno hemos estado Monitoreando ese proceso Desde que se dieron Las primeras indicaciones En el mes de abril En algunas partes Hemos participado En otras no Pero hoy Definitivamente Los grandes ganadores Del pueblo de Guatemala La ciudadanía Y sobre todo Creemos que es el momento En el que tenemos que Seguir luchando En contra de la impunidad En contra de la corrupción E ir a votar El próximo 6 de septiembre ¿Cuál es el llamado Que hacen ahora A las autoridades De la corte suprema De justicia Ya que deben nombrar A un nuevo juez Presquisitor? Como bien mencionada Como Cámara de Industria Hemos seguido estos procesos Desde el 16 de abril Creemos que este es un paso Que se dio Faltan aún los pasos adicionales Pero esperamos que Ante las evidencias Las pruebas científicas Presentadas por la justicia Y el ministerio público Pues se sigue el debido proceso Respetamos el debido proceso Pero también insistimos En el llamado Al presidente de la república Para que por su bien Y por el bien de Guatemala Mejor renuncie Ahí teníamos a uno De los representantes De Cámara de Industria Recordemos que En el mensaje Que diera el presidente De la república Otto Pérez Molina En conferencia de prensa Él lo decía En repetidas ocasiones Solicitaba que se Respetara el debido proceso Señor presidente Ahora se han respetado Los procesos Y el congreso Ha decidido por unanimidad En 132 votos Retirarle Este Momento Donde usted ya no Goza Del antejuicio Vamos a hacer ahora Un enlace Nuevamente con el congreso De la república Donde los diferentes Representantes de las bancadas Están argumentando El porqué De sus votos A favor de que se retire La inmunidad Al presidente El pueblo de Guatemala Y los ciudadanos Están inconformes Con el hacer político Están inconformes Con la clase política Y hoy Se manifiesta Precisamente En este Hecho histórico Mediante el cual Se quita el antejuicio Al señor presidente De la república Básicamente Producto De todos estos Problemas sociales De los hechos Anómalos Que han sido Denunciados Y que ahora deberán Ser juzgados Yo quiero hacer el llamado Hoy presidente Diputado Si me lo permiten Porque quisiera Que a partir de hoy Pensemos nosotros En el rescate De Guatemala Pensemos nosotros En lograr La unidad nacional Y sobre todo Pensemos nosotros En nuestros hijos Y el país Y el país que queremos Dejarle a todos ellos Y eso significa Un cambio En el quehacer político Y sobre todo También Exigir A nuestras altas Autoridades Reorientar El rumbo De nuestro país Estamos a las puertas De las elecciones Presidente Estamos a las puertas De las elecciones Nueve diputados Nosotros Esperamos Que las elecciones Sea la salida Política A esta crisis Sea la solución A la problemática Que tiene Guatemala Y que este hecho Hoy marque historia Pero historia Para vivir Por Guatemala Espero Que eso Todos ustedes Que hoy nos sintamos Conformes Con lo que sucedió Tristes Porque no debería suceder Algo Como esto En nuestro país Pero que sea Lo que marque El cambio Para Guatemala Que marque La unidad nacional Muchas gracias Señor presidente La vuelta Para razonar Su voto Tiene la palabra El diputado Neryza Mayor Gracias señor presidente Honorado El Peno Mi voto Fue a favor Queridos Señores diputados Hemos cumplido Hemos cumplido Hasta el final Porque según Lo que se cree Ya unos Ya los detienen A la cárcel Ya está La vicepresidencia También en la cárcel Y ahora votamos A favor De que le quiten La unidad Presidente O sea que Parte de esta línea Señores diputados Ya cumplimos Y nos aplaudieron Ahora nosotros Tenemos que pedirle A estos señores Que den Los nombres De nosotros De la línea De la línea Dos Para que nosotros La queramos Aplaudir Y así el pueblo De Guatemala Puede decir Guatemala Está Caminando Señor presidente El palco Diplomático Su nombre Lo dice Dios Fue invadir Y por qué No hay que decir El nombre De la Diputada Que se permitió Una abusivés Una abusivés Arriba De ustedes Ahí escuchábamos A uno de los Diputados De la bancada Líder Quien está Razonando Su voto Al igual que Los demás Representantes De las distintas Bancadas Recordemos Que con 132 Votos A favor El Congreso De la República Ha aprobado Retirarle la inmunidad Al presidente De la República Otto Pérez Molina Vinculado A esta red De defraudación Aduanera Autodenominada La línea Por quien Ya guarda Prisión preventiva Roxana Valdetti Vamos a regresar contigo Alejandro Castillo Más adelante Pero queremos ver Que está pasando En este momento En el Congreso ¿Cómo vamos Cuando diputados Se ven Con toda esta gente? Entonces Señor presidente Falta aquí Aquí falta Mucha tela Que recurrir Muchas gracias Señor presidente Honorable Plano Por alucinante La palabra El diputado De la Bamba Le voy a ceder la palabra A la diputada Luis Montenegro La dama Espina Señor presidente Yo le pido Que ponga orden Porque esta gente Aquí se ha tirado agua Se han perdido Se han venido Y esto a usted No le falta Como falta el orden Tiene la palabra El diputado Luis Pedro Álvarez Así está el orden Por favor Señora diputada Así está el orden Luis Pedro Álvarez Si en casa El diputado Luis Pedro Álvarez No quiere utilizar Su palabra La palabra Entonces Seguimos con el listado Por favor Entonces Diputado Luis Pedro Álvarez Tiene la palabra Gracias señor presidente Honorable Plano Por la solución De contra Mi persona Quiero dejar claro Que la ley orgánica Del Congreso La república Establece Que es el presidente Del Congreso Y además Las facultades Que la Junta de la Queda Establece Que tiene El control Tanto del palco De globático Como de prensa Como el palco Más abierto Y me llama Y me llama la atención Que he oído aquí Discursos muy energéticos De algunos Colegas Diputados Que se están echando la culpa Y pudieron haberlo dicho Cuando estaban las señoras Aquí presentes Y el señor que si Y el señor presidente Y la honorable Junta directiva Pudieron haber movido A las personas Y ellos creían Que era lo que Todavía No es mi responsabilidad Ni mucho menos Ese tipo de autorizaciones Si no es Y la honorable Junta directiva Y a los señores Deputados Espero que cuando Tienan algo que decir En contra de las personas Hubieran aprovechado Las olas que estuvieron ahí No cuando ya no están Entonces sean valientes Gracias señor presidente Honorable Plano Junta directiva No autorizó A nadie Que así Que estuviera infectado A nadie Junta directiva No fue consultada Y Un diputado Como repito Fue el que De alguna manera Con algún tipo De argumentación Que Se puede considerar Que no fue verdadera Autorizó Que entraran Que entraran A la sala De protocolo Pues afortunadamente Estamos enfrascados En un tema Tan Tan trivial Prociblemente Pero Se nota pues Que Entonces En ese sentido Se pretende Beneficiar A un grupo De personas Que en primer lugar No son diputados Ni son diplomáticos Y que Sin la autorización Repito De junta directiva Se les abrió La puerta De la sala Así que Continuamos Por favor Tiene la palabra El diputado Gustavo Echeverría Para reformar Muchas gracias Muchas gracias Señor presidente Me lo hablo He escuchado Algunos de los diputados Decir aquí Que esto Es un día triste Y yo quisiera Diferir un poco Con esto Hoy es un día Histórico Que tiene Todo el sentimiento Para el pueblo De Guatemala Es un día triste Y a la vez Es un día De alegría Triste Porque cuando Un presidente Fracasa El país Fracasa también Cuando un presidente No le responde Al pueblo En materia De seguridad De educación Y de salud Es el pueblo El que paga Las consecuencias Pero también Es un día De alegría Porque hoy El congreso Está dando Ejemplo De que no este París La justicia Se puede aplicar Sin importar El cargo De la persona Que lo ostente O que haya cometido Un delito No importa Si es el presidente De la república No importa Ser la vicepresidente No importa Ser el ministro Diputado Alcalde Gobernador Todos tienen De ser sometidos Al imperio De la ley Quiero Lamentar La ausencia De los diputados Que no vinieron hoy Y con todo respeto Para el gobierno De la bancada Que grita mucho Y de tanto El respeto A las mujeres De la misma excusa No había compromiso Más importante Para ningún diputado Que debiera Que el pueblo En el Congreso Cumplir con su deber Y responder A la voz del pueblo Que está en las calles Clamando por justicia Que esa bancada Le rinda fuertes Al pueblo Porque la voluntad De su bancada No está aquí presente Dando la cara Y cumpliendo Con el compromiso Que cada uno Ha asumido Y quiero terminar El poder Al aval de la nación Cada uno De sus ciudadanos Tiene la obligación De retirar De su apoyo Hoy Señor presidente Con este concluido Así como El movimiento Humanista Le rogó A Manuel Estrada Carrera Así como Los revolucionarios De octubre Del 44 De rogar La piranía Así que el pueblo De la terada Está derogando La piranía La corrupción Que quiere De la vida A este país Nadie puede Arrogarse En el México Es un triunfo Del pueblo De la terada Muchas gracias Gracias presidente Yo le solicitaría A la secretaría Si puede verificar El foro Que he visto Que muchos diputados Se han retirado Por la puerta de atrás Y ahora no hay Tantos diputados Presentes Como Marcos En el México Muchas gracias Gracias presidente Le solicito Secretaría Que no hay Que no hay Cero Para Perificar Por Bueno Ahí teníamos Parte de los Razonamientos De cada uno De los diputados Con respecto A la votación Donde 132 Votos Han permitido Retirarle Automáticamente La inmunidad Al presidente De la república Otto Pérez Molina Ya estaban avisando Que varios diputados Han salido Por la parte De atrás Del congreso De la república Claro está Porque en la puerta De enfrente Hay muchos ciudadanos Honrados Trabajadores Que manifiestan Una vez más Que se ha hecho Historia Y que esto Apenas comienza Es así como Lo dejan ver Entre líneas A través de las redes sociales Vamos a enlazarnos Con Alejandro Castillo Queremos ver cuál es el ambiente Que se está viviendo En el congreso De la república No el interno Sino el de afuera Se han quemado Cohetillos Hay lágrimas También Es un día Donde El 1 de septiembre No solamente representa El inicio Del mes patrio Sino que también De una forma distinta De hacer ciudadanía En este país Guatemala Alejandro Te saludo una vez más Cuéntanos un poco De lo que está sucediendo Cuántas personas Aproximadamente han llegado Estás al aire Alejandro Especial Desde las afueras Del congreso De la república De los centenares De guatemaltecos Están celebrando Que los diputados Del congreso De la república Con 132 votos Decidieron retirarle La inmunidad Al presidente De la república Otto Pérez Molina Quien ha señalado De estar En actos De corrupción Y defraudación De aduanas Y contrabando Denominada La línea Este es el ambiente Que se vive En estos momentos Son centenares De guatemaltecos Quienes están gritando Consignas En contra Del mandatario Guatemalteco Pero Vamos a buscar Una razón Todavía Buenas tardes ¿Cuál es su sentir Esta tarde Luego de la decisión De los diputados Al congreso De la república? La verdad Estoy bien emocionado Porque la paz O la unión De un pueblo Es algo que se platica Con los abuelos Se platica Con la familia Ver tanta violencia En las calles Asesinatos Si uno piensa Que el pueblo Jamás se va a unir Y de repente Nos encontramos Con esto De verdad Que emoción Ver Que podemos Hacer esto Nosotros Yo solo quiero Saber si voto Va a ver esto Si alguna vez Se lo va a ver Quiero que sepas Que esto es una vergüenza Para Arbe Esto es una vergüenza Para Ubico Vos no mereces estar aquí Esto ya no se trata De si robaste o no Es que el pueblo Que le dicen democracia Ya no te quiere Ya no te quiere ver En esta bauxada Ya no te quiere ver En la casa de la presidencia Porque robaste Asesinaste Y no te importa Quien murió En tu gobierno Por eso estoy tan feliz Se puede observar Que brotan Lágrimas de tus ojos Al observar este momento Vecino No Solo una sonrisa No hace falta Para manifestar La felicidad Que uno como guatemalteco Con el patro tiendo Que uno tiene Soñando con una guatemala Con una guatemala De aquel 1944 De ese octubre Es algo que solo se veía En los libros de historia Y hoy yo puedo creer Que se puede hacer realidad Bueno Muchísimas gracias Pues este es el sentimiento De uno de los guatemaltecos Quien llorando De felicidad Emociones encontradas Alegría Y también frustración Acerca de todo Lo que ha ocurrido Él indicaba En su intervención Que le dolía haber Asesinatos Y robos A cargo de Varios funcionarios Que son señalados De corrupción Caballero Buenas tardes ¿Cuál es su sentir En esta tarde Luego de enterarse Que los diputados Le retiraron la inmunidad Al presidente Otto Pérez? Pues yo me siento contento Porque nos costó Que le quitaran la inmunidad Porque siempre estaban A favor de él Tres meses Más de tres meses Pasamos luchando Yo fui uno De los que estuve encadenado Y me costó Yo pasé Y me mojé Llevé sol Había momentos Que también Me desvelaba Y pues ahora Ya el pueblo Está contento Ya vamos a tener Más cuidado Con todos los políticos Porque ha habido Mucha corrupción Mucho saqueo En la cerca De nuestra patria Eso les sirve Sirve para la medicina Para los hospitales Para las escuelas Para la seguridad Para la disminución Y ahora Les importa poco Ella lo que quiere Es enriquecerse Ilícitamente A que quede El pueblo Guatemala Que se escuchan Afuera del Congreso De la República Y atrás mío Varias personas Están quemando Ametralladoras Esto es señal De júbilo También Algunas otras personas Y con rótulos Se puede observar Que uno de ellos Dice Limpieza social También Ya los diputados Empiezan a salir De la puerta principal Del Congreso De la República Luego De que Sesionaran Y emitieran Su opinión Es de mencionar Que hace breves minutos El parlamentario Pedro Moay Salió Y él fue Abuchado Por las personas Que están En este lugar Y también Al fondo De esta manifestación Se puede observar Los gestos De los buenos Guatemala Se puede observar A la distancia Que una persona Está saludando Y agradeciendo A los agentes De la Policía Nacional Civil Que están resguardando Las instalaciones Del hemiciclo Parlamentario Como ustedes Pueden observar Ella está Abrazando Y besando Y agradeciendo A las personas Yo con estas imágenes Estas imágenes De buena gratitud De los guatemaltecos Donde están Agradeciendo La labor De la Policía Nacional Civil Que en todo momento Se comportaron A la altura Ya que no hubo Enfrentamientos Con los manifestantes Que les han estado En todo este tiempo Yo regreso Contigo Susana No sin antes Preguntar Si tiene alguna Inquietud Para poder complementar Esta información No tengo una Tengo miles De inquietudes Alejandro Castillo Al igual Que muchos ciudadanos Que están acompañándonos A través de las redes sociales Con el hashtag Guatemala decide Y también Esto apenas Comienza Quiero saber Alejandro Porque no tuvimos Acceso directo Al audio De los representantes Tanto del CACIF Como de la Cámara De la Industria ¿Cuál es la postura De ellos Ante esta decisión Histórica En el Pleno Del Congreso Con 132 votos A favor Para retirarle La inmunidad Al presidente Bueno Susana Déjame informarle Que Javier Cepeda Y la cúpula Empresarial Que aglutina A todos los empresarios De la ciudad De Guatemala Ellos acudieron Al Congreso De la República Y Javier Cepeda Presidente De la Cámara De Industria De Guatemala Él indicaba Que esta es una labor Y también hace un llamado A los guatemaltecos A que no desistan De estas actividades Pacíficas Ya que ahora La Corte Suprema De Justicia Debe de nombrar A un juez pesquisidor Quien será El encargado De realizar La investigación En contra De el mandatario Otto Pérez Molina Es de mencionar Que él también indicaba Que espera Que los magistrados Estén A la altura En este proceso De investigación Y que no se nombre Alguna persona Que sea Afín al mandatario Ya que esto Podría generar Nuevamente Una crisis social Y él indicaba Que los guatemaltecos Ya no están Para poder Soportar Este tipo De actividades Donde se vulneran Sus derechos Seguimos en contacto Contigo Las imágenes Y el sentir De toda la ciudadanía Guatemalteca A través de la pantalla De Azteca Guate En esta transmisión Especial Ininterrumpida Sobre lo que está Aconteciendo En nuestro país Cuando ya con 132 votos Se le ha retirado La inmunidad Al presidente De la república Otto Pérez Molina Mientras esto sucede También hay otras noticias Que están surgiendo En el camino Me informan Que han multado Y me lo están confirmando Multan al partido Corazón Nueva Nación CNN Con 100 mil dólares Por pautar A favor de terceros Y también el tribunal Supremo electoral No se queda atrás Con la bancada Con el partido líder Con 250 mil dólares Por no respetar El techo de campaña Ni disposiciones Del pleno Aquí tenemos Las imágenes Del congreso De la república Donde ellos Ya estaban votando A pesar de que Fueron 132 Votos a favor También podemos ver El rostro De varios diputados Sobre todo De la bancada patriota Bastante descompuestos En su momento Pudimos observar El rostro De uno de los diputados Bastante preocupados Pero al final Terminaron Aprobando Este Este Momento histórico Aprobando Que se le retirara La inmunidad Al presidente De la república Muchos aplaudían Mirábamos también La bandera De Guatemala Nosotros Seguimos Con estas Noticias De lo que pasa En Guatemala Ya El viernes Justamente Cuando la Comisión Pesquisadora Fue integrada La ciudadanía Temía que Esto no pudiera Tener el desenlace Que todos Clamaban a una sola voz Y era como También el mismo Presidente lo dijo En su momento Respetar los debidos Procesos Y es así Como hoy Se ha respetado El debido proceso Y se llevó a cabo El pleno Del congreso De la república Conociendo Cuáles eran Los votos Que estarían A favor Y los votos En contra De retirar La inmunidad A Otto Fernando Pérez Molina Ya los medios Internacionales También se han pronunciado La comunidad Guatemala Que está fuera De las fronteras También está Expresando En su gran mayoría La satisfacción Porque dicen Que se ha hecho Justicia Ahora habrá Que esperar Cuál es la información Que trasciende Con respecto A esta Investigación Que tienen que llevar A cabo Las autoridades Para determinar Si finalmente Esta escucha telefónica Y otros medios De prueba Que fueron presentados Por el Ministerio Público Y la Comisión Internacional Contra la Impunidad En Guatemala En esa Que ha pasado También en Honduras Y creo que es importante Tomarlo en cuenta Debemos destacar Como periodistas Como medios de comunicación No solo lo negativo Y lo que pasa En nuestro país Sino que también Lo positivo Y es que Guatemala Ha demostrado A Latinoamérica Y al mundo Que se puede Hacer Justicia Que se puede Exigir A las autoridades Incompetentes A los corruptos Que salgan En una forma Honorable Y con ética En Honduras Están solicitando Hoy por hoy Que llegue Una comisión Contra la impunidad Que en este caso Sería contra la impunidad En Honduras Cuando salieron A manifestar Hubo enfrentamientos En nuestro país Gracias a Dios No ha existido esto Por medio De los colores Azul y blanco Se han presentado En la plaza De la constitución Y durante horas A pesar de la lluvia Muchos ciudadanos Han mostrado Pacíficamente Su rechazo Rotundo A la corrupción Y también En ese momento Estaban solicitando La renuncia Del presidente Otto Pérez Molina En una conferencia De prensa Él dijo Que no lo haría Se desligó Totalmente De esta red De defraudación fiscal Con la cual Lo estaban acusando Y justamente Justamente En su segundo mensaje Cuando se esperaba Que él renunciara Una vez más Fue tajante En decir que no Por cierto Recordemos Que uno De los abogados Que el mismo Presidente Dijo Que lo estaba Pagando De su bolsillo Presentó Amparos Ante la corte De constitucionalidad En contra De la comisión Pesquisidora Que conoció Este expediente En su contra Y también Contra la Corte Suprema De justicia Tenemos el hashtag Guatemala Decide Para que Pueda subir Todas las fotografías Si está En las afueras Del congreso De la república Para saber Cómo está viviendo Justamente Este momento El cual Era esperado Por miles De guatemaltecos Aquí tenemos A Willem Que nos dice Vaya manera De comenzar El mes patrio Hashtag Guatemala decide Y decidimos cambiar Un abrazo Gracias por escribir Azuc También dice Que sigan Que sigan Y se me fueron Aquí está Ángel Cuellar Dice Presidente vulnerable Presidente juzgado Presidente fuera Y concluye Con hashtag Guatemala decide También Ita Saso Pone Corazones Representando Los colores De nuestra bandera Acompañado Del hashtag Guatemala decide También José Ahí nos escribía Va despacio Por favor Tenemos aquí La fotografía De cómo Varios guatemaltecos Ya estaban Celebrando Esta decisión Unánime En las afueras Del congreso De la república Y aquí también Vemos que Ponen Guatemala No quiere Al presidente Otto Pérez Y lo quiere Fuera Aquí nos escribe Amante del caos Nos escribía Y nos mandaba La fotografía Está David Lucas Que nos dice Roxana Valdetti Como haciendo Una checklist Una lista De lo que se ha hecho Y lo que no Menciona al presidente Otto Pérez Y ya le da Un cheque De que sí Se está siguiendo El debido proceso Y menciona al presidencial Manuel Valdison Tenemos Una llamada telefónica Con Estuardo Raleón Abogado Constitucionalista Para que Nos hable Un poco Sobre Esta Situación Por la cual Atraviesa Hoy por hoy El presidente En funciones Otto Pérez Molina Que le espera Un gusto Saludarle Muy buenas tardes Y bienvenido a Hechos Muy buenas tardes Susana A todos los televidentes Y un hecho Que está regulado En la ley De antejuicio Y en la constitución Política El retiro De la inmunidad Al presidente Lo que hace Es que Ahora Deba de Trasladarse El expediente De regreso A la corte Suprema de justicia Esta debe Asignar Digamos La denuncia Del ministerio Público Y la CICIG Al tribunal Y el correspondiente Que investigue Y hacer una citación Y las investigaciones Contra el presidente De la república Continúa Como presidente De la república En tanto No sea ligado A proceso penal Y no haya Un auto De prisión Preventiva La ley De antejuicio Indica Que si Se queda Ligado A proceso Y hay auto De prisión Preventiva Separado Del cargo Y hasta ese momento Si hubiera un auto De prisión Preventiva Dejaría El cargo De presidente De la república La constitución Establece Que si se da Ese supuesto El actual Vicepresidente Y el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre Sustituiría Al presidente Y tendría Que mandar Una terna Al congreso Para designar Nuevo vicepresidente De la república Es decir Esa es la tramitología De lo que correspondería Ser Tanto en la parte De persecución Investigación penal Como en lo que La constitución Establece Para resolver Una eventual falta De presidente De la república Estuardo Lo que nos dices Ahora Es muy importante Sobre todo Para los ciudadanos Que están bastante Inquietos Con este proceso Que está Ya en puerta Y que ha sido Aprobado Con 132 votos Como constitucionalista Me gustaría Que le aclararas A todos los ciudadanos Que las elecciones Del 6 de septiembre No peligran Porque Si es ligado A proceso penal Como lo ha dicho Usted justamente Ahora A través de esta transmisión En directo Pasaría a ser El vicepresidente El presidente En funciones Por lo tanto No tiene nada que ver Una cosa Con las elecciones Del 6 de septiembre Es correcto Las elecciones Están Convocadas Constitucionalmente Para el 6 de septiembre De hecho El que se realicen Las elecciones Lo que dan certeza Es De que se pone Fíjense Al periodo De gobierno Que debe entregar El 14 de enero Próximo A las 14 horas Y no estamos En un escenario De ruptura Constitucional Estamos en un escenario De cumplimiento Constitucional Y de cumplimiento De la ley De antejuicio Por lo tanto El tema De las elecciones Es un tema Separado No se ve afectado Y como repito El presidente Continuará Como tal En tanto No sea ligado A proceso penal Y no dicten Autodepicción Preventiva Hasta ese momento Incluso Si se diera El escenario Antes de las elecciones O antes De la segunda vuelta Pues inmediatamente Lo sustituye El vicepresidente Por lo que No habría Un escenario De ruptura Constitucional Y las elecciones Se desenvolverían En forma Normal La decisión Del Congreso De la República Por unanimidad No existe Un peligro De retroceso En cuanto A la decisión Por los amparos Que fueron Interpuestos Ante la Corte De Constitucionalidad Por el abogado Del presidente La Corte Ya En la vez Anterior Que se interpuso Amparo Por el presidente Cuando emitió Una sentencia Sin lugar Indicó Que los hechos Desde que se interpuso El amparo Al momento De sentencia Ya habían cambiado Es decir El proceso De antejuicio Ya había avanzado Y por lo tanto No podía La Corte Conocer Sobre circunstancias Que ya habían cambiado Yo entiendo Que el amparo Presentado Que no ha sido resuelto Por la Corte De Constitucionalidad Se refiere A la función De la Comisión Pesquisidora Pero esa función Ya terminó Porque no solo Entregó su informe Sino que ese informe Fue conocido Por los diputados Y ahora pasó A un siguiente nivel Y el siguiente nivel Es la decisión Del pleno De retirar la inmunidad Y ese acto De la decisión Del pleno Retirando la inmunidad No es parte No es parte De los periodistas Que está en el Congreso De la República Para que nos hable Un poco De cuál Es la situación Que están viviendo En este lugar Donde hace varios minutos Fue aprobado Por unanimidad 132 votos a favor Para retirarle la inmunidad Al presidente Oto Pérez Molina Me encuentro Con Norma Cruz De la Fundación Sobrevivientes Que sale con lágrimas En los ojos Podríamos percibir Ante la noticia De que le retiran La inmunidad Al presidente Oto Pérez Molina Efectivamente Creo que las emociones Se mueven Porque es un día histórico Es un día En el que el Congreso Por primera vez No le da la espalda Al pueblo de Guatemala Escuchó su clamor Y creo que Lo que más conmovió Fue ver Que todas las bancadas Votaron a favor Del antejuicio Incluyendo la bancada De Patriota Para los cuales Me imagino No fue fácil Tomar la decisión De votar En contra De su propio presidente Entonces yo creo Que hoy El pueblo de Guatemala Guatemala se unió Para ponerle un alto A la corrupción Para avanzar Hacia la justicia Y yo creo Que estamos dando Un ejemplo Al mundo entero Hoy el pueblo De Guatemala De manera pacífica De manera cívica Alcanzó uno De los mayores objetivos Que teníamos En estas fiestas De lucha De hace meses Y yo creo Que nos debemos De sentir satisfechos De que De que logramos De manera pacífica Llegar a este punto Ahora esperamos Que el sistema De justicia Responda Y que esto Pues sea ventilado En el sistema De justicia Y que podamos El seis El domingo Seis Por favor Guatemala entera Volquémonos a votar Pero a votar Con conciencia A votar Inteligentemente Para que esta historia No Esta es una De las tantas reacciones Que surgen Acá en el Congreso De la República Luego de que se le retire La inmunidad Al presidente Otto Pérez Molina Seguiremos En búsqueda De estas reacciones Tiene regreso Más adelante Más adelante Tendremos como siempre Por el Ministerio Público Hechos Y a las ocho de la noche Regresa Joaquín Samayoa Con la más completa Información nacional E internacional Por mi parte es todo Un abrazo Que estén muy bien Tras las rejas Llegó a McDonald's El tradicional sabor francés Nueva Sangus Dillon Y Pollo Dillon Elaboradas con queso Deliciosa cebolla caramelizada Mmm Y la tradicional Mostaza Dillon Disfrute el sabor francés Con las nuevas Angus Dillon Y Pollo Dillon ¡Ulalá! McDonald's Me encanta Este es el lugar Para las diferentes formas De ver la política ¿Cuál es su perspectiva? La ciudadanía Es muy importante Realmente tenemos El poder como ciudadanos De elegir Lo que cambiaron Fueron los payasos El circo Si yo siendo el mismo Discúlpenme La impresión tan jocosa Estamos hablando De que el joven Es un factor determinado Con lo que son las elecciones Soy Joaquín Samayoa Y los espero los martes A las nueve de la noche Y los miércoles A las seis de la mañana En perspectivas En la barra de opinión Guatemala del Cid Arriba guate Abajo los precios Recuerda Con Electra Es más barato Vivir mejor En Electra decimos Arriba guate Abajo los precios Y para celebrar Tu libertad de expresión Tenemos un Samsung Galaxy S6 4G LTE Con cámara de 14 megapíxeles A tan solo 146 quetzales semanales O si prefieres Deja que guate Te haga clic Con esta laptop HP con pantalla 360 Procesador Pentium Intel Y 4 GB de memoria RAM A tan solo 104 quetzales semanales La mejor tecnología Y los mejores precios Están en Electra Porque con Electra Es más barato Vivir mejor Arriba guita por favor Abana espérame Tenemos que hablar Abana ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Pero no ¡P debajo! ¡Papá! 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 ¡Dale! Siempre con tanta desgracia Ay Ay ¿Qué te pasa? ¡Papá! ¡No te preocupas! El video del año Lo tengo todo grande De foto Te metiste De foto Así De foto Aguate La clase del put Guatemala ¿Dónde vamos a lograr? Guatemala Tu decisión va a progresar Guatemala Va a cambiar con Sandra Necesitamos elegir a gente con experiencia Equipo Y un buen plan de gobierno Te pido tu voto Este 6 de septiembre Vota UNE en todas las papeletas Vota Sandra, presidenta Azteca Guate La casa del put Alegría, mucha diversión Entretenimiento y claro, buen humor Venga, el domingo Hola Guatemala ¿Cómo están? Que placer llegar a sus hogares Y vamos a iniciar con la frase Guatemala Tu vida Jamás será vencida Muchos muchachos Así es Muchachos tienen que gritar Jorge Pata Es que estoy en el congreso Somos un país increíble Con un calor de gente Muchachos Estamos muy felices Porque Guatemala puede tomar decisiones Por ti sola Y así Iniciamos que chilero Y tenemos un video Al chila Gabi Gabi Muy pero muy contentos Un poco Bueno que digo Bueno tardecito Pero aquí estamos La vamos a pasar increíble En esto que queda de nuestra hora De que chilero Pero también tenemos invitados Invitadas de lujo Porque Ay que bueno Solo hombres el día de ayer Por fin traen una chava Vamos a presentar A nuestra invitada De hoy Ahí va Alejandra Campoyo Más conocida como la chica Vine Tiene 21 años Sus medidas son 1.60 de altura Ya pensé que ibas a decir 90, 60, 90 En su Facebook No hay información De situación sentimental Lo que quiere decir Que no tiene novio Le da vergüenza mostrarlo ¡Ey! 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 ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Acabamos de subir al rating De vez de haber diputado Por media hora Mirá Esto de verdad Que nos va a traer Un rating impresionante ¿Cómo están muchísimo? Bien Ale Contento de que estés acá Y que Inicemos el programa Y que nos des una vuelta Puchita ¡Qué abrazo! Ya la dio, señor. Por eso, ya la dio y por eso estamos así como... Bueno, que es bueno tenerte con nosotros. Y de esta manera le damos el inicio al mejor programa de la televisión guatemalteca que se llama... ¡Qué chido! Estamos listos para pasar una hora llena de diversión. Y es que veremos cómo terminó el reto de la depilación que no pudimos ver ayer por cuestiones de tiempo. Además se viene puerteando desde la zona 14. Y el reto final para los perdedores será... ¡Huevonazo! Mientras tanto, ¡comenzamos! Estamos en este día histórico. Empezamos jugando un juego que a mí me encanta. Ya estás lista, Ale. Ya te veo con una cara de sorpresa. Ay, sí. Solo tengo que... Pero es que... ¿Para qué? La verdad, mire que... Es que queríamos ver cómo pasaban aquí el podio. Bueno, señores, vamos a iniciar... Explíquenle la mecánica a la patrón. Sí, explíquenme, explíquenme. Mira, pues... En este juego tenemos refranes, adivinanzas, dichos, lo que sea. Entonces yo voy a decir la primera parte... ¿Qué? Aquí es las chavas se enfrentan hoy. Las chavas se enfrentan hoy. Hoy se enfrentan las chavas. Queremos un duelo entre mujeres, entre chicas, que son arrechas. Bueno, yo voy a decir alguna frase, algún refrán, alguna adivinancia, algún dicho, y tú tienes que responder. Entonces, si lo sabes, presionás el podio. En la mano de la cabeza, por favor. En la mano... Dar una vuelta y presionó. Dar la vuelta. No se vale porque yo tengo este micrófono. No, pero no importa. Yo no doy la vuelta. Dejás el micrófono aquí. No se vale. Aquí las vueltas son las vueltas. Ahí deja el micrófono. O yo te lo sostengo. Vas, y das la vuelta. ¿Te parece? Listo, pues. Primer. El primero es el refrán. ¿Puede de lado ahí? El primero es el refrán. Aquí, este mejor, para que si no... Escuchen, presten atención, que el primer refrán, el que anda entre la miel, Gaby Asturias. ¡Algo se le pega! ¡Correcto! No sabías las respuestas, hijo. Ya me estaba dando tramposa tan rápido, me estaba diciendo mierda. Ya, esa solo fue una prueba, para ver si funcionaba. Perfecto, vamos ahora sí. ¿Una prueba qué? Esta solo es una probadita. Colmo, ¿cuál es... Mando en la cabeza, Ale. ¿Cuál es el colmo de un ciego? ¡Ay, yo, yo sé! ¿Cuál? Dio la vuelta a... ¡Enamorarse a primera vista! ¡Correcto! ¿Qué pasa, Ale? Fíjate, fíjate la teoría, Ale. ¿Cuál es el colmo de un ciego? ¡Ese es viejo! ¡Es viejísimo! Va, tenemos... Tenemos otro colmo. ¿Te parece? Esto sí te lo sabes. Mando en la cabeza. ¿Cuál es el colmo de un albañil? ¿Albañil? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿De un albañil? ¿Gabe, Asturias? Ah, no, ese no es de un jardinero. ¿Cuál es el colmo de un albañil? ¿De los albañiles? ¿De el micro? Sí, yo sé que es un albañil. ¿De verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es el colmo? No sé. Un albañil. ¿Nadie sabe? Nadie sabe. Es que yo le iba a decir el del jardinero. A mí no me pongan el jardinero. ¿Qué su hija se llama Cuchara, no? ¡Hala, qué inmenso! ¿Qué es la? 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 ¿Qué es la?